Tratamiento personalizado para cáncer gástrico mejora sobrevivencia, según datos del Instituto Nacional de Cancerología. Las personas que padecen cáncer gástrico deben recibir un modelo de tratamiento personalizado que tome en cuenta las características físicas de cada paciente, la ubicación y el tipo de neoplasia, con el objetivo de aumentar la tasa de supervivencia. Hasta ahora, los tratamientos para cáncer gástrico, como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o inmunoterapia, se suministran en función del tipo de tumor. Si bien pueden funcionar para una persona, no significa que servirá para la otra. La investigación mostró que existen diferentes problemas de salud en distintos grupos poblacionales, por lo que la atención integral debe tomar en cuenta estos factores para implementar el tratamiento personalizado, desde el primero hasta el último nivel de atención. Es fundamental que la educación sobre la prevención y adopción de hábitos saludables, así como la revisión médica ante cualquier síntoma, un grave problema que se enfrenta con los pacientes es la automedicación, ya que las personas ante un dolor de estómago se vuelven adictas a consumir omeprazol u otros medicamentos, lo que contribuye a enmascarar los síntomas por años y a que el cáncer se ha detectado en etapas tardías. Cuando la enfermedad está avanzada, las personas presentan síntomas como baja de peso, distensión abdominal, vómito y presencia de sangre en las heces. Es necesario que a partir de los 50 años, las personas se realicen una endoscopía, con el objetivo de diagnosticar enfermedades del aparato digestivo superior, esófago, estómago y duedeno, e iniciar un tratamiento. Es importante la higiene y la preparación de consumir algunos alimentos, asegurarse que la comida esté en buen estado y evitar la ingesta excesiva de sal. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.